¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos y chicas, ha llegado el día de fusionar este mini tanque Este mini tanque, tanto tiempo llevábamos intentando tener, buscando el quad una y otra vez Y bueno, si habéis visto el vídeo anterior, ya sabréis que nos salió, que nos salió a la primera Que fue epiquísimo, si no habéis visto el vídeo, os dejaré el link arriba o abajo en la descripción Siempre que queráis verlo, vamos a fusionarlo ya, como estáis viendo necesitábamos 5 autos de choque 3 tanques y 9 quads, le voy a dar a fusionar, siempre protocolario esas preguntas Y bueno, ahí está fusionándose, ya tenemos este mini tanque que sufre un 50% menos de daño Es exactamente la misma habilidad que tiene el tanque legendario Con la única diferencia de que este es mucho más rápido Está muy bien chicos, de verdad, voy a probarlo, me voy a echar unas partidas con él Y vais a ver lo fácil que es hacer coronas con este coche fusionado Que para mí es uno de los mejores coches fusionados Por no decirte todos, porque todavía no tengo todos, pero los vamos a tener Entonces, me gustaría dejaseis un gran like, que os suscribierais si no estáis Ahora vamos a pasar a una serie de partidas que están muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 chau ¡Suscríbete al canal!